es que hoy es un día inesperado porque este vídeo yo no tenía planeado grabarlo ni nada pero bueno así sucedió y así sucederá me llevé con la sorpresa de que ya por fin puedo tener mi primer tier 4 mi primer personaje a otro nivel y todo gracias a qué aquí te reduce el costo de los tier 4 entonces la gracia barata bastante los materiales que te piden más que nada para subir estos niveles es lo difícil así que vamos a ver la imagen o qué es lo que hace cuando llega a estos niveles solamente desapareció a thor pero bueno tier 4 uno de mis primeros personajes es muy gratificante porque si me la pasé jugando mucho galactus y lo peor de todo perdón lo peor de todo es que o sea las personas cuando tú quieres jugar galactus como ven que no esté como ven que no eres tier 4 pues no esté no te aceptan pero ahora vamos a probar el poder de lo que quiere 4 como que no tengo ningún pegador bueno no sé qué es un pegador pero ahorita vamos a ver primero quiero ver qué tanto cambia el poder porque es o sea hoy win 93 mil bueno pues vamos a ver porque yo siempre pues siempre he visto que ya con los tier 4 pegan muchísimo más y pues no sé me gustaría saber si el poder de mi tier 4 pues ya ya se nota verdad hay muchos este a ver si hay mucha diferencia yo digo que sí la verdad porque o sea me he tocado personajes en los que haces de cuenta como montamos que parece como que trae una túnica morada o algo así pero para mí a ver así se nota no sé si ese fui yo pero o para alguien más aguas como sota no bajo poquito no o a lo mejor esa no es la rotación de loki no si ganó el otro brother o sea ya me mataron a mi loki pero como bueno ya ni modo ya no se pudo ver probando a loki sale mal mira este a es que este brother tiene a este algo hay de y ese güey pega duro este es muy fuerte güey el otro se fue oye pero es que lo que se me hace sorprendente es como me mato o sea nada más vi el bajón de vida que dio pero bueno ni modo no se pudo probar ahí rayos ahora toda la chamita la está haciendo ese brother pero bueno creo que es una sí es una diferencia bastante grande en el poder yo no lo sé usar la verdad o sea no sé si haya una nueva rotación de loki o algo así porque o sea esa rotación que yo hago 354 creo que es la que hacía con el uniforme de la tba o sea yo estoy muy atrasado en este juego la verdad pero si me emocionó el hecho de que pues ya podría tener por primera vez un t4 ese god rider pega durísimo te digo que entre ese god rider y el Thanos creo que son los personajes que más he visto que más baja les bajan a este dormamo si mira no es que este está muy agresivo este brother bueno ni modo no pudimos ver el espectacular poder de loki pero vamos a ver aquí apoyo de mejora de categoría 4 o sea ya es otro personaje que puedo agarrar uy aquí si me gustaría más o menos recibir consejos porque o sea son personajes bastante motorista es que me gustaría subir al god rider pero el problema de ese god rider es que el uniforme creo que no se puede comprar ahora carnage hulk yo creo que el más útil me va a salir ser yo creo que voy a subir a Sharon Rogers porque Sharon Rogers es un personaje que de por si antes de que llegaran los T4 pegaba demasiado déjame ver que puedo subir no pues ahí no es que es lo que te digo es demasiado costoso mira tengo bastantes pero de este no tengo casi nada pero bueno ahora aparte de eso como se equipa este mira tengo 70 mil de ataque de energía yo me imagino que pues muchos jugadores más este mejores que yo mira 91 mil o sea no pues no no estoy nada acerca de lo que pueden hacer esos brothers ah mira aquí habilidad pegador sin activar solo puedes elegir personajes que lo haces dicha categoría eliges cada vez ser pegador de otro personaje pero como se entonces o sea como se a quien escoger o sea por ejemplo un Thanos nul llama oscura pues vamos a elegir a Thanos ¿no? aceptar oye esto es complicado no es así como que hay nada más así pero bueno me dio gratas sorpresas a ver vamos a probarla a ver si puedo hacer un jefe mundial gor ahora vamos a ver si puedo ganar aquí nivel 1 porque no no sé si la Loki vamos a poner a Gela y vamos a poner al Super Thanos a ver que pues que podemos hacer ahí quiero ver que tanto hace el un personaje en Tier 4 digo es fase 1 no es fase 1 no es que sea la fase más alta pero pero bueno vamos a ver que se puede hacer a ver ay mira ese bajadero de os de si se si se que es fase 1 pero es que mira lo que hizo os de a la vida 11 ni siquiera no pues si si mejora mucho los personajes definitivamente tengo que mejorar mis cromos y todo eso lo demás pero bueno o sea me sorprende no pues esa Gela no baja nada a comparación del Super Loki muy bien no sé si haya otra otra ¿cómo se llama? rotación de Loki te digo yo con esta me quedé porque es la de la TBA pero estoy seguro que hay mal ¿no? uff vamos esquiva esquiva sigue esquivando aguas con esa cruz no si se ve completamente la diferencia güey o sea digo es fase 1 no es fase 1 es fase persona que no juega mucho pero bueno o sea si está si está bueno jugar esto ay no puede ser bueno para terminar el video ustedes que rotación usa con Loki Loki funciona para pues para hacer bastantes cosas en este juego o me equivoqué al escoger a Loki y también me equivoqué al escoger a Sharon Rogers no sé me gustaría saberlo muchachos yo no me equivoqué con K $%&%%%&%%%&&%%&%&%$&% X